Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un video que me han estado pidiendo bastante, que básicamente se trata de hacer 3 comidas con 100 pesos nada más. Pero esto tiene algunas especificaciones que podemos utilizar aceite, gas, todo, todo, todo. Lo único que vamos a comprar con los 100 pesos es la comida, lo que vamos a hacer de comer. Y esto incluye desayuno, comida y cena, así que vamos a ver si lo vamos a lograr. Yo sé que sí lo voy a lograr, pero no con todos los ingredientes, como siempre le pongo a las comidas, porque hay unos que son bastante, bastante caros. Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo, así que aquí tengo mis 100 pesos. Vamos a comenzar y les voy a decir los precios de cada una de las cosas, cuánto gasté, si me alcanzó, para qué me alcanzó, y qué es lo que voy a omitir de ingredientes. Así que voy a comprar y ahorita las veo. Y bueno muchachas, ya regresé de comprar. Vean, aquí tengo una bolsita con huevos, son 9 huevos. Y por estos me cobraron 16.50. También tengo una bolsita de frijoles refritos negros. Y por esta me cobraron 17 pesos. Tengo unos poquitos de chiles, agarré solamente rojos porque quiero hacer una salsa roja. Y también tengo 3 jitomates. Por los chiles me cobraron 3 pesos. Y de los jitomates fueron 10 pesos. También compré una sopa, una papa y una zanahoria para hacer la comida. La sopa me costó 7 pesos. La papa 4.50 y la zanahoria 1.50. Compré un peso de cilantro y una cebolla que me costó 4 pesos. Y también me vendieron estos pedacitos de col. Y por estos me cobraron 4 pesos también. También compré un kilo de tortillas. Ya saben que este está a 16 pesos. Y también compré un trozo de queso panela que me costó 15 pesos. Y pues esto es todo lo que compré. Creo que lo voy a distribuir muy bien para el desayuno, la comida y la cena. Y lo único que me sobró fue 50 centavos. Voy a comenzar con el desayuno. Y para esto voy a utilizar los frijoles, un jitomate, todos los chiles, un poquito de cebolla. Un poquito de tortillas y también voy a rallar todo el queso. Primero voy a poner a cocer todos los chiles y solamente voy a utilizar un jitomate. También voy a utilizar un poquito de esta manteca que yo suelo siempre tener en el refrigerador. Y la voy a poner en una sartén grande. También voy a rallar todo el queso porque lo voy a utilizar para la hora de la comida. Aquí en esta sartén con manteca voy a freír un poquito mis tortillas de manera que queden con la pancita hacia abajo. Y una vez que estén doraditas las voy a voltear. A estas les voy a untar un poquito de frijoles. Y las voy a dejar ahí para que se duren. Por otro lado voy a picar finamente un poquito de cebolla. Y las reservaré en un recipiente. Una vez que están cocidos mis chiles y mi jitomate voy a ponerlos en el vaso de la licuadora. Y también voy a agregar un diente de ajo y un trocito de cebolla. Voy a agregar también un poquito de agua y lo voy a llevar a licuar para hacer mi salsa. Y solo me resta agregarle sal. Una vez que tengo lista la salsa y mis tortillas ya están doraditas comienzo a ponerles de esta salsita que acabo de hacer. Y por encima les pongo un poquito de queso panela. También les voy a poner cebolla picada. Y listo, tenemos unos ricos sopes rápidos, muy económicos, muy sencillitos. Ya tengo la receta en el canal así que se los voy a dejar por aquí en la esquina. Y bueno, este desayuno estuvo acompañado con un cafecito. Para nuestra comida voy a comenzar poniendo en una cacerola suficiente aceite y voy a poner el sobre de sopa. Voy a comenzar a dorarla o freírla y mientras esta está lista voy a comenzar a poner el jitomate en la licuadora. Yo estoy utilizando los dos jitomates que me restaban, un trocito de cebolla, un cubito de pollo y un cubito de tomate. Y por último dos dientes de ajo. Voy a agregar un poquito de agua y lo voy a llevar a licuar. Una vez que esté licuado lo voy a poner en la cacerola pasado por un colador. Y voy a agregar un poquito de cilantro del que compré. Voy a dejar que esta sopita se sazone antes de ponerle más agua. También pelé y corté la zanahoria y la papa. Y los voy a agregar a mi sopa. También agregué unas tres tazas de agua y voy a dejar que todo se cocine. Mientras mi sopa está lista voy a comenzar a hacer mis taquitos de frijoles. Voy a ponerles una embarradita de frijoles a las tortillas. Estas tienen que estar un poquito tibias para que se puedan doblar sin romperse. Y una vez que ya tengo algunos armados los voy a ir poniendo en el sartén con aceite para freírlos. Para servir mis taquitos de frijoles voy a ponerles un poco de frijoles. Un poquito de salsa, voy a ponerles también la col ya lavada y desinfectada. Y un poco de queso panela del que rallé por la mañana. Y así es como queda lista la comida y como pueden ver aquí tengo los cuatro platos servidos con su respectiva sopa. Y por último para la cena únicamente estoy calentando las tortillas. Puse a cocer los nueve huevos y con esto nos hicimos unos deliciosos tacos de huevo. Por lo regular es algo que hago comúnmente para mí pero mis hijos han adoptado bastante esta comida o esta cena. Y bueno aquí les estoy mostrando lo que me sobró que fue un poquito de sopa, un poquito de frijoles y algunas tortillas. Espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse y dejarme aquí abajo sus comentarios. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete!